¿Les cuento algo? Tengo demasiado calor. Obvio que sientes calor, porque además de la temperatura actual, tu vestimenta no te ayuda mucho. ¿Qué tiene que ver mi ropa con el calor que siento? Tiene todo que ver, porque el color de tu ropa afecta el calor que sientes. Si no me crees, vamos a experimentar. Antes de ir a experimentar, les quería comentar que hace un tiempo me pregunté por qué mi polera era roja. Y ahí descubrí que los objetos tienen colores porque reflejan ciertas longitudes de ondas y esas son las que nosotros podemos percibir con nuestros ojos. Estas longitudes de onda pertenecen al espectro visible y cada una de ellas determina un color. El espectro visible pertenece a una pequeña parte del espectro electromagnético y este proviene del Sol. ¿Cómo podemos comprobar que los objetos tienen colores según la luz reflejada? Bueno, vamos a experimentar. Para el experimento necesitamos una superficie blanca, una linterna, láminas de colores. Lo primero que debes hacer es poner la linterna de esta forma. Luego, el papel sobre ella y observar el color que se refleja en la superficie. Recuerda hacer este experimento en la oscuridad. Rojo. Se reflejan longitudes de ondas pertenecientes a los rojos. Verde. Azul. Puedes probar con más colores. Finalmente, los objetos tienen colores porque reflejan ciertas longitudes de ondas y también depende de la luz que las ilumine. Ahora la pregunta es, ¿qué pasa con el blanco y con el negro? Si bien el negro no es un color, éste absorbe todas las longitudes de ondas. En cambio, el blanco las refleja todas. En la práctica, si yo junto todos estos colores, da como resultado blanco. ¿Cómo éste afecta a tu temperatura? Es lo que veremos en el siguiente experimento. Los materiales son dos cajas exactamente iguales. Su única diferencia es que una es negra y la otra es blanca. También necesitamos dos termómetros. Las cajas serán expuestas al sol durante 10 minutos y mediremos su temperatura con los termómetros. Ambos comienzan con temperatura inicial de 23 grados Celsius. Si observamos los resultados, nos daremos cuenta que la caja blanca llegó hasta una temperatura de 26 grados Celsius. En cambio, la caja negra, la temperatura llega a casi los 31 grados Celsius. Por ende, ¿hay una diferencia de temperatura? Los resultados fueron claros. La caja negra, al absorber todas las longitudes de onda, disipa esta energía como calor, elevando la temperatura. Si esto lo traducimos a destinos de negro, sentiremos el mismo efecto. Mira, todo tiene su ciencia. Entonces, si te da mucho calor andar de negro, siempre puedes cambiar al blanco. ¡Nos vemos!